Esta semana te platicamos sobre la ola de violencia e inseguridad que se vive en el estado de Tamaulipas. Continuamos con las noticias del caso Ayotzinapa y el presunto desvío de recursos de Ángel Aguirre, así como el seguimiento a las elecciones 2015, donde un cura dejó el llamado divino por el llamado del hueso. Además te informamos sobre las elecciones 2015, la posible candidatura del actor Sergio Mayer y del ex vocero del Movimiento 132 Antonio Atolini y además sobre la llegada del multimillonario avión presidencial a México. Al parecer el gobierno federal envió sus altos mandos a un curso sobre cómo cambiar a México con solo evadir la realidad. Y es que no solo es Murillo Karam con sus desafortunadas declaraciones, sino ahora Osorio Chong, quien en días pasados declaró que México vive el mejor nivel de seguridad en los últimos 10 años. Una vez ya más serio el secretario de Gobernación aceptó que Tamaulipas no ha tenido avances en esa materia. Síntoma de esto fue el cierre del campus UVM Nuevo Laredo, como lo anunciaran sus autoridades. Es decir, para el gobierno federal hemos mejorado a pasos agigantados y al mismo tiempo la población tiene que escuchar esa noticia desde el encierro en sus casas por tema de inseguridad. En este sentido, Tamaulipas por la Paz pidió al presidente de la república se restablezca la seguridad a través de una carta donde dice Desde hace muchos años sufrimos en Tamaulipas enfrentamientos violentos, cuerpos mutilados, secuestro y masacre de migrantes, homicidios dolosos muy por encima de la media nacional. Seguramente este dato se le pasó a Osorio Chong. O en una de esas es un discurso más en la línea de superar la grave crisis de seguridad nacional en la que este gobierno tiene metido a México. Primer acto, Murillo Karam declara Yo tengo mucha confianza en esos peritos Refiriéndose al equipo argentino de antropología forense Segundo acto, el equipo argentino declara que duda de los peritajes realizados por la PGR y la Policía Federal ya que carecen de protocolos Tercer acto, la PGR responde El equipo argentino no es autoridad y su función se circunscribe únicamente al análisis antropológico y genético. ¿Cómo se llamó la obra? La verdad histórica de Murillo Karam se cae a pedazos. Así fue como calificaron los padres de los 43 normalistas las declaraciones de la PGR al tratar de desacreditar las dudas del equipo argentino sobre las conclusiones oficiales. Por otro lado, en el estado donde tuvo lugar el caso Ayotzinapa la semana pasada la Auditoría Superior de la Federación dio a conocer que detectó irregularidades por alrededor de mil millones de pesos en los fondos que entregó al gobierno del perredista Ángel Aguirre. Entre las irregularidades se encuentran Aquí es donde la pregunta de cualquier ciudadano curioso cabe ¿Dónde quedaron los impuestos que pagamos? Si en días pasados fuiste al cine con la esperanza de ya no ver más anuncios del Partido Verde Seguro te llevaste una gran decepción y le aventaste una que otra palomita y gritaste cácaro al darte cuenta que siguen exhibiéndose igual que antes. Esto fue porque el Partido Verde encontró la puerta trasera para mantener sus comerciales en las salas de cine y televisión. La estrategia fue muy ecológica. Reciclar. Así es como el Partido Verde con unos pequeños cambios en sus spots libró la prohibición de su transmisión. Y así mientras la investigación del tribunal avanza ellos van un paso adelante del árbitro sacando spots con variaciones que hacen que el caso sea completamente nuevo. Ante el tribunal electoral, el verde sabe incumplir. Y en más de la cobertura especial Mi Voto 2015 que mientras tanto en México trae para ti te platicamos del cura que renunció al llamado divino a cambio del llamado por el hueso. Así sucedió en Sonora con el sacerdote Jesús Bernal Zamora quien se registró como precandidato por el PAN a la Alcaldía Municipal. Y en Noticias sobre los Blanquiazules, Sergio Iguren, personaje implicado y enjuiciado en el Mundial Brasil 2014 ha sido incluido en la lista de diputados locales para distritos reservados para mayoría relativa en el PAN. Ante este movimiento estratégico, el PRD no se quiso quedar atrás y se filtró que el actor Sergio Mayer suena como fuerte candidato para cubrir una diputación. Pero por si esta estrategia fallara, suena también el nombre de Antonio Atolini, ex vocero del movimiento Yo Soy 132, quien dejara de serlo por conducir el programa de Televisa sin filtro. Al parecer, la estrategia del PRD es seguir debilitando su propia credibilidad. Y entre tantos asuntos de relevancia nacional, recortes al gasto público y esfuerzos históricos del gobierno por apretarse el cinturón, el gobierno puede estar un poco más tranquilo. El Palacio Flotante de Peña Nieto llegó sano y salvo, sin ningún rasguño ni recorte presupuestal que pusiera en riesgo su compra y entrega. Y hablando de aviones y aeropuertos, la Secretaría de Comunicaciones y Transportes dio a conocer los costos que se pagarán a la OCDE en relación al nuevo aeropuerto, los cuales ascenderán a 36 millones. Además, el SAT confirmó que todos aquellos mexicanos que viajen al extranjero son vigilados por temas de seguridad nacional. Pero en específico, 2642, que tiene en cuenta en HCBC, con sede en Suiza. Institución que ayudó a personas acaudaladas a evadir impuestos. Lo que no aclaró es que si esta investigación incluye a los tripulantes del avión presidencial o a los cuates de este gobierno. Como por ejemplo, José Murat, exgobernador de Oaxaca y familia, quienes fueron protagonistas de una noticia en el New York Times, donde se dio a conocer que poseen propiedades lujosas en Estados Unidos. Sí, este mismo José Murat, quien en 2004 acuñó la frase, Llegué al gobierno estatal con mi esposa Lupita y mis cuatro hijos. Y me voy como llegué, con los mismos pantalones, los mismos zapatos, las mismas camisas y el mismo auto. Y la pregunta con más me gusta esta semana es de Logan Monterrubio, quien nos dice, ¿está permitido a los servidores públicos de alto nivel dar puestos de relevancia a sus parientes? Bueno, Logan, la respuesta es no. Hay una ley federal de responsabilidad de servidores públicos, la cual dice que no está permitido tener a parientes de primer grado dentro de tu dependencia. Pero desafortunadamente en México nuestros políticos siempre se brincan esta ley y buscan la manera de acomodar a sus familiares dentro de dependencias de conocidos políticos. Además de estas leyes que aplican para servidores federales, también hay leyes para cada estado. En el caso específico de Jalisco está también una ley que prohíbe el nepotismo. Pero bueno, volvemos a lo mismo. Siempre buscan la manera de evadir esta ley y acomodar a sus familiares. Como siempre, muchísimas gracias por ver nuestros videos. Te invito a que te unas a nuestras redes sociales Facebook, Twitter y que te suscribas a nuestra página mientras tantoenmexico.mx y también a nuestras nuevas redes sociales. Además, este viernes no te puedes perder nuestro siguiente video de Mi Voto 2015. ¡Suscríbete al canal!